La serie SAF Damiad está compuesta por filtros automáticos autolimpiantes con un mecanismo de limpieza eléctrico para caudales desde 10 hasta 400 metros cúbicos por hora o 50 a 1700 gpm. Los filtros SAF están disponibles con diámetros de entrada a salida de 2 a 10 pulgadas y con grados de filtración desde 800 a tan finos como 10 micrones. La carcasa del filtro contiene dos mallas, una gruesa perforada para capturar las partículas grandes y una malla fina de múltiples capas para la captura de los desechos mayores que el grado de filtración de la malla. El agua cruda ingresa en la tubería de entrada a través de la malla gruesa, de afuera hacia adentro. A continuación, pasa a través de la malla fina, de adentro hacia afuera. Las partículas se acumulan en la superficie interna de la malla fina, causando una torta de filtrado, mientras que el agua limpia continúa fluyendo a través de la tubería de salida. La torta de filtrado crea un diferencial de presión a través de la malla. En un cierto nivel preestablecido, una señal de interruptor PED inicia el ciclo de autolimpieza. El sistema de control abre la válvula de escape y el motor hace girar al escáner de succión, alejándolo del interruptor limitador interior. El motor impulsa al escáner de succión a lo largo de la parte interior de la malla fina. La diferencia de presión entre el agua dentro del cuerpo y la válvula de lavado abierta crea una potente fuerza de succión en las puntas de la boquilla del escáner. Esta fuerza de succión provoca un flujo de agua inverso a través de la sección de la malla expuesta a cada boquilla, desalojando la torta de filtrado y llevándola hacia afuera a través del escáner y la válvula de escape. Una vez que el filtro queda limpio, el interruptor PED vuelve a la zona verde. El escáner de succión se detiene en el interruptor limitador exterior y se cierra la válvula de escape. Durante el ciclo de limpieza, que dura 30 segundos, el flujo del agua filtrada no se interrumpe. Una vez que el ciclo de limpieza se completa, el filtro vuelve a su modo de filtración. Para aplicaciones de 10 y 25 micrones, el filtro SAF puede ser equipado con boquillas telescópicas para reforzar la limpieza. Los filtros SAF brindan soluciones de filtración para una amplia gama de aplicaciones de hasta 400 metros cúbicos por hora o 1760 gpm, tales como abastecimiento de agua, riego, sistemas de refrigeración, plantas de tratamiento de aguas residuales, industria manufacturera, minería y muchas otras aplicaciones de tipo municipal, industrial y agrícola. Los filtros SAF son robustos y confiables y son adecuados para condiciones de funcionamiento de tipo marginal, tales como las aplicaciones que requieren un modo continuo de lavado.